Pero ahora vean ustedes lo que ha publicado un medio periodístico que ha revelado que el banco de crédito pues habría trabajado junto a Westfield Capital en los servicios financieros brindados a Odebrecht en el 2004. El propio banco ha confirmado que brindaron un servicio de estructuración financiera a Odebrecht en tres proyectos tras base Olmos, Interoceánica Norte y Sur, concluyendo solamente el primero. Bueno, agregaron que en esta alianza BCP-Westfield Capital asesoraron también a otras empresas. Además señalaron que para el banco Pedro Pablo Kuczynski no tenía ninguna relación con Westfield porque nunca trataron con él ya que la empresa era administrada por Gerardo Sepúlveda con quien sí hicieron todas las gestiones.